Bienvenidos al avance informativo de Canal San Roque Televisión, último día de la semana y del mes. A través de estos 10 titulares resumimos la actualidad informativa de este viernes 30 de junio. Celebrado el Pleno Extraordinario de Organización de la Corporación, el alcalde destaca el ejercicio de responsabilidad del equipo de gobierno con el gasto político. Enorme participación y todavía más diversión en la cabalgata de la Feria de Guadiaro. Clausura de un curso de monitor de ocio y tiempo libre impartido por Alternativas en el Diego Salinas. Amader y Cañazul y Aljibe llenaron el teatro con su arte. Felicitación a José Luis Perales, nuevo presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. El Centro de Ocio La Tribu pasa a horario de mañana durante el verano. Sofía Gamilla de la Cañada, subcampeona de España, Alevín. Agrupación Deportiva Taraguilla, Club Deportivo San Roque y Club Deportivo Olivillos ya disfrutan de la Ibercap Andalucía 2023. Paula, Rebeca y Adrián del Club Natación San Roque lucharán por el Centro Andaluz Infantil. Ha sido el avance informativo de esta jornada de viernes día 30 de junio. La información al completo, nuestro informativo llega un poco más tarde aquí a través de Canal San Roque Televisión.